En cada mano que rasca la tierra hay un poco de mí En cada madre que llora una ausencia hay un poco de ti En cada mina y en cada ladera están tus pasos y está mi bandera En cada grito que pide tu ayuda está la esencia de toda grandeza Cada latido detiene su paso como respeto al dolor y a la espera Y hacia los cielos se elevan los brazos clamando agallas y acción verdadera México, ponte de pie Por esos héroes que tiene mi tierra Estamos unidos y somos hermanos México, ponte de pie Para mostrar que no los olvidamos Que estamos unidos Que somos hermanos México, es hora ya México, ponte de pie En cada lágrima, en cada lamento Habrá una marca tatuada en la historia Que no se irá con el paso del tiempo Y hará presencia en mi firme memoria Y aquella angustia de días y noches Transformaré en un motivo de lucha Para mostrar que este pueblo valiente No olvidará aquellos hombres de gloria Cada latido detiene su paso Como respeto al dolor y a la espera Y hacia los cielos se elevan los brazos Clamando agallas y acción verdadera México, ponte de pie Por esos héroes que tiene mi tierra Estamos unidos y somos hermanos México, ponte de pie Para mostrar que no los olvidamos Que estamos unidos, que somos hermanos México, ponte de pie Y que no calle nuestra voz Que no se apague nuestra luz Que en cada uno de nosotros Se ilumine una ilusión Que tu lamento sea mi luz Que tu dolor sea mi dolor Que nos unamos para siempre Corazón con corazón México, ponte de pie Por esos héroes que tiene mi tierra Estamos unidos y somos hermanos México, ponte de pie Para mostrar que no los olvidamos Que estamos unidos, que somos hermanos México, ponte de pie México, ponte de pie México, ponte de pie Que nos unidos M conséquo Programa Mulsión Mãe Ponte de pie México, ponte de pie Más Música Área Más Más